Como vicerrector del Campus de Soria es una satisfacción asistir hoy a la celebración del Día Internacional de la Traducción, organizado por la Facultad de Traducción de Soria y la Biblioteca del Campus Universitario Duques de Soria. El Día Internacional de la Traducción, señalado desde 2017 por la Organización de Naciones Unidas, pretende, entre otras cosas, permitir el entendimiento y facilitar la integración de las sociedades y de los países del mundo, facilitando, desde una labor muy importante en la que queremos, desde el Campus de Soria, rendir tributo a nuestra Facultad de Traducción, permitir, digo, pues el entendimiento, el diálogo y la constante unión que nos debe mantener en unos tiempos de pandemia como los actuales. Muchas gracias al señor vicerrector del Campus, a don José Luis Ruiz Zapatero, por la presentación y el apoyo institucional que siempre tiene la Facultad de Traducción desde el vicerrectorado. Y quisiera dar las gracias también a todas las personas que generosamente han trabajado con mucha ilusión para la elaboración de este vídeo que hoy lanzamos al ciberespacio. La Facultad de Traducción viene ya celebrando unos años la lectura continuada de una obra con gran impacto en el mundo, en las distintas traducciones, y este año, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, lo queríamos dejarlo pasar sin un pequeño recuerdo a esta celebración. La pandemia nos ha obligado a que tenga un formato grabado previamente para seguir las medidas de seguridad grabando a los lectores de manera independiente. Y al mismo tiempo ha habido que fragmentar esta presentación de cara a hacer un vídeo que no sea excesivamente largo y que sirva como testimonio de la gran labor y la importancia que tiene la traducción en el mundo occidental. El Día Internacional de la Traducción, designado así por la UNESCO, en el día que se celebra la fiesta de San Jerónimo, el gran traductor de la Vulgata, es un día de referencia para la cosmovisión occidental para nuestra cultura y la Facultad de Traducción quiere prestarse en el entorno en el que vivimos de Soria y de la Comunidad de Castilla y León, específicamente desde la Universidad de Valladolid, apoyando el valor institucional y el valor social y cultural que tiene la actividad de traductora. Quiero dar las gracias de manera muy especial a la Biblioteca del Campus, que siempre nos ha apoyado, y al comité organizador presidido por el profesor doctor don Juan Miguel Zarandona Fernández. Muchas gracias a todos y gracias a los participantes. En la Facultad de Traducción siempre van a encontrar una acogida y el apoyo para todos aquellos amantes de la actividad traductora. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos aquellos que han decidido vernos a través de Internet y participar en esta actividad lúdico-formativa de la Facultad de Traducción e Interpretación. Agradezco a mis predecesores la presentación y la implicación en este acto, en especial a la decana de la Facultad de Traducción e Interpretación, la doctora Purificación Fernández Nistal. La obra, que ya todos ustedes conocerán, es la muy conocida novela del escritor norteamericano Ray Bradbury, que en 1953 publicó una novela que es Fahrenheit 451. ¿Qué es esta novela? Es la descripción de un mundo tiránico donde hay un poder que no permite la transmisión del conocimiento o de la belleza propia de los textos literarios o de los textos escritos en general. También es una novela que fue clave en el mundo de la ciencia ficción en el sentido de que es una sociedad muy tecnificada del futuro, pero al mismo tiempo muy infeliz. ¿Y por qué la hemos elegido? Porque creemos que el mensaje todavía está vigente en nuestro tiempo, en el cual estamos llegando, parece ser, o algunos dicen, algunos predicen, que está muy próximo el final de la cultura impresa o de los libros. Aparte de lo que es la lectura en un número amplio de lenguas, por voluntarios del personal, de los alumnos, del profesorado de la facultad, también habrá una exposición, un debate a través de alguna plataforma de internet y con todo esto queremos proyectarnos a la sociedad, que la sociedad sepa un poco lo que estamos haciendo y que una celebración de nuestro día como traductores. Era estupendo quemar, constituía un placer especial ver las cosas consumidas, ver los objetos ennegrecidos y cambiados. Con la punta de bronce del soplete en sus puños, con aquella gigantesca serpiente escupiendo su petróleo venenoso sobre el mundo, la sangre le latía en la cabeza. Y sus manos eran las de un fantástico director tocando todas las sinfonías del fuego y de las llamas para destruir los guiñapos y ruinas de la historia. Con su casco simbólico, en que aparecía grabado el número 451, bien plantado sobre su impasible cabeza y sus ojos convertidos en una llama anaranjada ante el pensamiento de lo que iba a ocurrir, encendió el deflagrador y la casa quedó rodeada por un fuego devorador que inflamó el cielo del atardecer con colores rojos, amarillos y negros. El hombre avanzó entre un enjambre de luciérnagas. Quería, por encima de todo, como en un antiguo juego, empujar a un malvavisco hacia la hoguera, en tanto que los libros, semejantes a palomas aleteantes, morían en el porche y el jardín de la casa. En tanto que los libros se elevaban convertidos en torbellinos incandescentes y eran aventados por un aire que el incendio ennegrecía. Montag mostró la fiera sonrisa que hubiera mostrado cualquier hombre burlado y rechazado por las llamas. Sabía que, cuando regresase al cuartel de bomberos, se miraría pestañeando en el espejo. Su rostro sería el de un negro de opereta, tindado con corcho ahumado. Luego, al irse a dormir, sentiría la fiera sonrisa retenida aún en la oscuridad por sus músculos faciales. Esa sonrisa nunca desaparecería. Nunca había desaparecido hasta donde él podía recordar. Usted sabe, no estoy miedo de ti en todo. Él estaba sorprendido. ¿Por qué deberías ser? Tienes personas están, miedo de los hombres, pero tú eres solo un hombre, después de todo. Él se veía el mismo en sus ojos, suspensión en dos lluvias de agua brillante, él mismo, dark and tiny, en fin detalle, las líneas sobre la boca. D'Artus Amod imaginea cea mai significativă pe care o păstra despre Mildred așezată în mijlocul salonului vorbitor. Era cea a unei fetițe înțopărure fără copaci, ce straniu! Sau mai curând, rătăcită pe un poriș pe care cândva crescuse de copaci. Amintirea siluetei lor dăinuia pe tutindeni. Salonul vorbitor. Ce bine îi se poziva acum denumirea. Entre ellas extinguen el sol. Uno acaba por perderse. Bueno, entonces, ¿qué ocurre si un bombero accidentalmente, sin proponérselo en realidad, se lleva un libro a su casa? Montag se crispă. La puerta abierta le miraba con un enorme ojo vacío. Un error lógico, pura curiosidad, replică Viti. No nos preocupamos ni enojamos en exceso. Dejamos que el bombero guarde el libro 24 horas. Si para entonces no lo ha hecho él, llegaremos nosotros y lo queremos. J'ai tellement besoin de toi en ce moment, tu ne peux pas savoir. Si tu m'aiment un temps soit peu, tu supporteras ça. 24, 48 heures. Je ne t'en demande pas plus. Ensuite, ce sera fini. Promis, juré. Et si il y a quelque chose là-dedans, rien que petite chose attirée de tout ce gâchis, peut-être qu'on pourra le communiquer à quelqu'un d'autre. Elle avait cessé de lutter. Il la relâchait. Elle se loigna de lui. En presencia de Viti, Montaghe sintió que sus manos delataban su culpabilidad. Sus dedos eran como hurones que hubieran cometido alguna fechoría y ya nunca pudiesen descansar, siempre agitados y ocultos en los bolsillos, huyendo de la penetrante mirada de Viti. Montaghe tuvo la sensación de que si Viti lanzase su aliento sobre ellos, sus manos se marchitarían, se deformarían. Poco a poco y nunca más recuperarían la vida. Tendría que permanecer encerrada. Mi ha domandado si son felices. ¡Qué razza de absurdidad! L'uomo smise de ridere. Inserí la mano en la cavità a forma de guanto de la puerta de casa y attese que reconocesse el suo tocco. La puerta, infatti, se escluse silenziosamente. ¡Cierto que son felices! ¿Qué cosa cree? ¿Qué no lo sea? Domandó a la pared de financiación. ¿Sconciliście juz? A través del cristal les era imposible establecer contacto. Milred, ¿te acuerdas de esa chica de la que he hablado? No. Quería hablarte de ella. Es extraño. Oh, sé a quién te refieres. Estaba seguro de ello. Ella, dijo Milred en la oscuridad. ¿Qué sucede? Preguntó Montag. Pensaba decírtelo. Me he olvidado. Olvidado. Dímelo ahora. ¿De qué se trata? Creo que ella se ha ido. ¿Ido? Milred went out of the room and slammed the door. The parlour aunts began to laugh at the parlour uncles. Now, let's take up the minorities in our civilization. Shall we bigger the population, the more minorities? Don't step on the tools of the dog lovers, the car lovers, doctors, lawyers, merchants, cheese. O BT σήκωσε το χέρι του που έκρυβε μέσα του τον αναπτήρα. «Πρέπει να γυρίσουμε πίσω στην υπηρεσία. Εξάλλου, αυτοί εδώ οι φανατικοί πάντα επιχειρούν αυτοκτονίες. Το σχέδιο αυτό τους είναι οικείο». O Montag έβαλε το χέρι του στον αγώνα της γυναίκας. «Μπορείς να έρθεις μαζί μου». «Όχι», «Του είπε αυτή». Σε ευχαριστώ ο Πατός. Θα μετρήσω μέχρι το δεκα φωνεξιό βήτη. «Ένα, διό...» «Έτα εσείς του κασα lo mismo que la μία. Considero justo decirte algo. Hubiera debido hacerlo antes, pero νι σιχερα lo admitía interiormente. Tengo algo que quiero que veas, algo que he separado y escondido durante el año pasado, de cuando en cuando al presentarse una oportunidad sin saber por qué, pero también sin decirte lo nunca. Montag coge una sila del recto al espaldo. La desplazo lentamente hasta el vestíbulo. Zergatik ote du irudipena esan zuen montagek bein metroko zarreran urte asko direla esagutzen saitu dala. Gustuko saitu dalako erantzun zion klarizek eta estudalako erantzun zion erantzun zion erantzun zion erantzun zion erantzun zion en una colonna estampa con un tempo de lectura no superiore a due minuti perritursi a la fine a un reasuntino di non più di dieci dodici ridi de dicionario ma era molti coloro preso i quali la conoxenxa de Amleto tu conoxe certo questo titolo montag si riduceva con la sensación de un hombre que ha de morir en menos de una hora por falta de aire que respirar se dirigió a tientas hacia su cama abierta y en consecuencia fría un momento antes de que su pie tropezara con el objeto que había en el suelo advirtió lo que iba a ocurrir se asemejaba a la sensación que había experimentado antes de doblar la esquina y aterrizar looking at her it's sure fun she said what's the play about I just told you there are these people named Bob and Ruth and Helen oh it's really fun it will be even more fun when we can afford to have the fourth wall installed how long you figure before we save up and get the fourth wall turned out and fourth wall tv put in no le gustó a ese dijo Montag quien alza hueso el capitán estudió sus maipes olvídate de ello ese no quiere ni odia simplemente funciona es como una lección de balística tiene una trayectoria que nosotros determinamos él la sigue rigurosamente persigue el blanco lo alcanza y nada más solo es alambre de cobre baterías de carga el cheveu noire el sucio noire el visaje faroche y el temblor acero de que viene de ser raci todo en teniendo la hora de en tener un corbe so se le renvoyó su propia imagen todos los pomparios fueron elegidos en función de su respect que de su penchant Montag sentía que su cuerpo se dividía en calor y frialdad en suave y dureza en temblor y firmeza ambas mitades se fundían la una contra la otra será mejor que acudas a tu cita dijo por fin y ella se alejó corriendo y le dejó plantado allí bajo la lluvia Montag tardó un buen rato en moverse y luego muy lentamente sin dejar creen que soy insociable insociable no me adapto es muy extraño en el fondo soy muy sociable todo depende de lo que se entienda por ser sociable ¿no? para mí representa hablar de cosas como estas hizo sonar unas nueces que habían caído del árbol del patio o comentar lo extraño que es el mundo estar con la gente es agradable pero no considero que sea sociable reunir a un grupo de gente y después no dejar que hable una hora de clase televisión una hora de baloncesto llegamos al final de la lectura de Fahrenheit 451 en este año tan complicado y tan difícil para todos hemos conseguido sacar adelante la séptima edición de las lecturas ante todo la biblioteca quiere agradecer enormemente a la facultad de traducción e interpretación del campus de Soria que siempre cuenta con nosotros para la realización de este evento al vicerectorado que es siempre un apoyo inestimable y por supuesto a todos los miembros de la comunidad universitaria tanto alumnos como PDI como PAS que siempre 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 se muestran muy dispuestos a participar con nosotros muchas gracias a todos y os esperamos el año que viene un saludo